Hola, buenas hermosas, preciosos cusis, cusis, ¿cómo están? Yo soy Antonella Acervi y esto es Philly Butters Oficial. Hoy vamos a hablar acerca de algo que usas constantemente y no sabías que tenías. Resulta que tu celular tiene un sistema operativo. Puede ser iOS, si es un Apple, o puede ser un Android, si es un celular normal que tiene tu Google, tu Google Store, todo ese tipo de cosas. Van a sacar una nueva versión de Android, que es el Android Pie 9.0. Y ya se confirmó que tendrá una versión Go para celulares de gama baja. Así que tranquilos porque todos vamos a poder migrar a este avance de tecnología. Lo que me da mucha risa es que todos los nombres de las actualizaciones de Android llenan a dulces. Este es Pie, había uno que era Oreo y creo que había uno que era también algo con helado. Ok, ok, tengo hambre, no me hagan caso, tengo hambre, me puede pasar de vez en cuando, tengo hambre. Vamos a ver un poco más la nota y seguimos con más. Google anunció que Android Pie tendrá por fin la anhelada versión Go Edition, más ligera y económica. Y llegará a los smartphones más económicos de la gama baja. Conoce más aquí, en Philly Butters Oficial. Hace unos meses hablábamos de Android Go, la versión optimizada del Android Oreo 8.0. Y permite que los teléfonos básicos mejoren su desempeño. Pero si pensábamos que esta era la única versión que veríamos por un tiempo, nos equivocamos. Google redobló la apuesta y anunció que Android Pie, conocido también como Android 9.0, tendrá su versión Go Edition. Y llegará a todos esos smartphones que ya habíamos despreciado. Android Pie Go Edition se une al programa de Android Go de Google, que tiene como objetivo hacer que algunos dispositivos móviles, por lo general de gama baja, mejoren su rendimiento de manera más óptima en su software. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petit Tuars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palace. El objetivo de la versión Android Lite de Google aborda el mayor problema que tienen los usuarios de teléfonos inteligentes de gama baja, espacio y rendimiento. Android Pie Go Edition está optimizado para que las aplicaciones de Google ocupen hasta un 50% menos de almacenamiento, otorgando a los usuarios el doble de espacio en sistema operativo. Para tomar dimensión de esta problemática, Sandisk realizó un relevamiento en India y el 46% de los propietarios de smartphones eliminan archivos o aplicaciones al menos una vez por semana para liberar espacio. La versión Go Edition de Google marca el esfuerzo para mejorar el rendimiento y espacio de los dispositivos móviles de gama baja. Una de las soluciones que implementó la compañía tanto para las versiones Go de Android Oreo y Android Pie es optimizar las aplicaciones propietarias como Maps Go, YouTube Go, Assistant Go y Gmail Go. El objetivo de Google es que los usuarios se mantengan conectados, ya que aumenta el uso del software y servicios al mismo impulso. Desde el lanzamiento de Android Oreo 8.0, Go Edition, Google llegó a más de 200 dispositivos móviles y a más de 120 países, incluyendo la India, Sudáfrica, Nigeria y Brasil. Ahora la compañía espera que la versión Lite de Android Pie 9.0 se lance al mercado con los nuevos smartphones para el último trimestre del año. Ya me tengo que ir, quiero que sepan que los quiero muchísimo, que son cosas muy hermosas y bonitas. No se olviden de darle a seguir a PBO en YouTube, que ya tenemos canal de YouTube bien chévere, bien sensual, súper gozo. Y si quieres saber qué locuras hace esta pequeña señorita pelirroja de ojos claros, buena onda, así bien chonguera, tengo Instagram. Me puedes seguir ahí, pongo stories, pongo preguntas y pongo fotos muy kawaii. Y si estás aburrido un martes, un jueves o un viernes a las 8 de la noche porque no hay nada que ver en televisión o en Netflix, puedes acompañarme en Twitch y pasarla bien jugando ahí un rato y manqueando de manera profesional. ¡Chau!